El día de trabajo en la cancha esta, ¿van a hacer un reconocimiento ustedes este día? Bueno, primero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente y darle gracias también a los compañeros, a todo el cuerpo técnico. Venimos a hacer el primer día de reconocimiento aquí a la cancha y sabemos que es un reto muy grande lo que lo espera y no queremos dejar ahí la oportunidad. Sabemos que hemos fracasado ya desde la minicatoria queremos darle una alegría a nuestra familia y a un pueblo salvadoreño que está pendiente de cada uno de nosotros. Primero vamos a hacer trabajo con humildad, paso a paso y nuevo enfrentar el primer partido pues creo que va a ser importante, clave enfrentar, ganar los primeros puntos para nuevo buscar el boleto. ¿Qué conoces de los rivales que van a enfrentar? Sí, sabemos que unos rivales muy fuertes ya enfrentamos a Bahama, Panamá en la eliminatoria sabemos las características que tienen ellos y yo creo que no van a venir a regalar nada creo que nosotros estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo y primeramente Dios pues conferemos primeramente en Dios y en cada uno de nosotros el trabajo que estamos haciendo. Sabemos que esta no es la excepción queremos dar un bonito espectáculo sabemos de la cualidad que tienen cada uno de los compañeros. Agustín, una nueva oportunidad para darle alegría a esta afición salvadoreña. Sí, creo que como te lo digo, pues primeramente Dios sabemos que esta gente quiere un triunfo, una clarificación a los Juegos Olímpicos y primeramente Dios pues lo vamos a lograr. ¿Qué están sintiendo con el apoyo del INDE en esta ocasión? Bueno, darle gracias al INDE, pues al gobierno y a Yamil Bukele por el apoyo también agradecerle a la Federación de Fútbol por los entrenamientos de la semana y también al cuerpo técnico, como lo vuelvo a repetir que estamos entrenando lo máximo dando, poniendo el esfuerzo cada día cada día de nuestros compañeros para dar lo máximo. Supongo que esta semana son los últimos detalles pero han estado trabajando en algo en específico ¿en qué ha hecho énfasis el profe Rudi Gleis? Sí, creo que el profesor pues él nos dice siempre que terminamos la semana que vayamos a correr a las canchas allá en la isla de nosotros lo primero que hacemos nosotros es mantenerlos en el nivel ir a correr y ir a pelotear para venir con un buen ritmo.